Tengo muchos regalos que te han mandado aquí la gente también. ¿Te vas a llenar la casa y te vas a cuajar? No, ahí tengo yo, mira. Mira, ve lo que está en el tocador que tengo, mira todo. Mira, su máquina. Esa mesa donde hay video, mira, tonto. Sí, acá. Ah, ingia. Ahí donde está la del retrato. Sí, ahí allá, ingia es tu máquina. Sí, tengo muy elegante ahí tú. Te pusieron el lugar. Sí, y llegó el kelele y me disparó la cena. Ay, le dije, voy a hacer una raya en el agua. Comeré de culera aquí en tu chingada madre. Me dijo, kelele, todavía te estoy dando cenita de metas pedos. No es cierto. Es que el kelele, viera qué cabrón es el Mendy. Nomás que venga el pavo y le voy a mandar saludos al carevergue. ¿Sigue en Estados Unidos el pavo? Pues yo creo que sí tú, porque no ha venido. No, vi que pusieron en el Instagram que se les alargó una fecha más. Yo creo que se van a quedar allá. Se les alargó, o sea, ya iban por tres fechas. Y les compraron otra fecha. Sí, es que a mí me... Uy, qué bonito tocan los alegres, eh. Es que agarran mucho trabajo cuando se van. Y luego tú que te tocaron los alegres en tu fiesta también, ¿verdad? Sí, a mí me mandó, me mandó con el malo dinero para que fuera a comer en los árboles, o si no en las cuevas. Pero yo fui a las cuevas, no fui a los árboles. Y me mandó para que fuera a comer y el... que me carga. Ajá. El malo. Y tú sabes quién tiene, usted es una muy buena muchacha de este papel. Cuatro. ¿Tomarlo? Sí, muy buena gente. Ah, me dijo la marciana que le dijeras al Oscar, que muchas gracias, y a ti también, porque el Oscar conoce a su marido. Al piano. Y ayer fui para allá y me dijo, dile al nieto de la Chayo que muchas gracias por la machaca y el... Ah, pero yo nomás, yo nomás te las traigo, le dije yo. Eh. No, qué bueno. Ahí te arreglas. Qué bueno. Ándale, dice. Ay, no. ¿Y a quién le vas a mandar saludos? Pues es que la gente te pide mucho saludos, Gilberto. Eres... No, no, no vas a acabar nunca. Nunca. Eh. Este, no, pues no, nomás de este, que platiques. ¿Cómo, cómo te ha ido que te dicen que por qué no usas cubrebocas? Ah. Que en los restaurantes. No. Que te cuides mucho. Es que si me pongo el tapabocas cuando voy a las tortillas, cuando voy al super, y cuando barro. Oye, Gilberto, qué risa. Este, tu colección de cucharas, qué bonita, ¿verdad? Ah, sí. Hay un video que está en la colección de cucharas. Sí. Bien bonita, la neta. De todo tipo tienes. Sí. El padre, ¿verdad? Salsón. Sí. Sí, porque yo se las enseñé. Sí, tengo muchas. De Ciudad Juárez, de Torreón Coahuila, de Durán. Deberías decirle a tus seguidores que donde te sigan te mandan una cuchara, ¿verdad? No, no, no. ¿Y se te va a llenar la casa de cucharas? Sí, para que quieran. No, yo soy el que me las roba. Sí, ya te digo. Ah, pues con razón. Sí, es que el día de la amistad lo dino porque a mí me dijo para más tardar vengo el lunes, dice. Ahora lunes. Ajá. Pero dices tú que alzaron el video, que ya. Sí, subieron lo que. Es que les hablaron más. Sí, es que la verdad toca a mí en chilo, la neta. Es mi sueño que me toquen algunos días los. Cuando se fueron les dije yo, ahí van los aldeos del barranco, se los recomienda a la famosa Quirbertona, a estos vergas. Y Quirber se usa la verga, le digo. No, así, buenos días. Pues ya te digo. Y no, pues yo los esperaba el lunes, pero no, no vienen. Van a venir como el viernes. Sí, sí. Sí, porque como le manda, como le habla a otro, le habla a otro y así, eh. Sí. Y ellos pues van a ganar dinero, qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque a mí me habló el padre, porque yo no tengo teléfono. Viene el malo y me dice a la carrera, Ángel, Beto, dice. Tengo muchos regalos que te han mandado aquí la gente también. Te vas a, te van a, ¿cómo dices? Te vas a llenar la casa y te vas a cuajar, va. No, ahí tengo yo, mira. Mira, ve lo que está en el tocador que tengo, mira todo. Mira su máquina. Esa mesa donde hay vidrio, mira, tonto. Sí. Acá. Ah, ingia. Ahí donde está la del retrato. Sí, ay, allá, ingia es tu máquina. Sí, tengo muy elegante ahí. Te pusieron el urané. Ganti. Ganti jugado. Ay, no. Pues es impresionante lo que la gente te quiere. ¿Verdad que, verdad que tú me eres un hijo como el papá de la, como, como Pancho Pineda? No. Pancho Pineda tuvo hijos con la Chayo. Sí. No, no, no. No, sí tuvo. Sí, sí tuvo. Vivía aquí en la esquina, Pancho Pineda, donde está Víctor. Sí. Allí vivía. Se llamaba Santo, la mamá de él. No, no, pregúntale a tu tío, a este, a, a, al hijo de la Chayo. Ok. No, 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 pregúntale a tu tío, a este, a, 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 Gracias por ver el video.